En el marco de nuestro programa de reciclado de tapitas que nació en el año 2006, en el que ya pudimos recuperar 4.000 toneladas de tapitas, que si las ponemos una al lado de la otra hacemos un caminito, que damos la vuelta al mundo y encima nos alcanza para hacer otro caminito de la que acá a Ushuaia. Nosotros juntamos 91.000 kilos de tapitas en el año 2011. Después, en el año pasado, Colombia nos bate el récord y juntan 156.000 kilos de tapitas. Y aquí llegamos hoy a que Colombia, en este momento, en este mismo instante, en 3 ciudades, Bucaramanga, Pereira y Bogotá, y acá en Argentina, 5 ciudades, Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Ushuaia, Chipoleti, Paso de los Libres, estemos todos juntos, en este mismo momento, juntando tapitas para hacer una nueva marca de Guinness, durante 8 horas que nos pide Guinness, que por lo menos juntemos entre todos 156.000 kilos. Tapitas Solidarias, Latinoamérica unida por la salud de los niños en busca de un Guinness World Record. Me convoca la acción del Garrahan, no solamente por lo que es la Fundación Garrahan, sino por el hecho de estar simplemente con juntar tapitas, podés salvarle la vida a un chico, le podés dar toda la salud que ese chico merece. Entonces me parece que es una acción que está buena, que está vinculada con la ecología, está vinculada con la concientización de la gente, y me parece que todo el mundo tiene una tapita para traer. Y si juntamos entre todos muchas tapitas, le damos saludos a muchos chicos. Estamos tratando de romper el récord Guinness de tapitas para la Fundación Garrahan, que les sirven para reciclarlas, hacer otros artículos de plástico y venderlos, y así ayudar a todos los niños de la Argentina y del mundo que vienen a tratarse en este hospital tan importante. Estoy aquí para fiscalizar este récord, a ver si del lado de Argentina pueden sumar con lo de Colombia para romper este récord. Principalmente es pesar las tapitas, entonces tenemos aquí una balanza grande que está pesando los camiones cuando entran, hay balanzas más chiquitas también para las donaciones de las personas, y ahí cada persona tiene una planilla, están controlando los pesos, y yo voy observando cada rato para asegurar cuánto vamos, si se va bien. Y la idea es superar 156 toneladas. Me convoca a estar aquí la obligación que tenemos aquellos que estamos vivos, y aquellos que nos criamos con una familia que nos enseñó que existe el otro y que hay que ayudarlo, y que estamos en tanto hubo alguien que nos ayudó, y entonces tenemos que ayudar, y por eso estoy aquí apoyando a la Fundación Garrahan en este intento de batir el récord Guinness, pero sobre todo en el intento principal que es el de difundir el valor de ayudar. Juntamos tapitas, mi hija que tiene 6 años es como la policía de las tapitas, que cada vez que alguien que no sea de la familia va a tirar una y dice, no, no se puede, y entonces se ponen todas en una botella, y cuando las botellas se van juntando, se van encadenando con otros amigos que también lo hacen, y una vez cada tanto uno es el que se ocupa de ir y llevarlas.